Paracho, se localiza a 38 kilómetros de Uruapan, es el centro de la meseta Purépecha. Cuenta con una altura sobre el nivel del mar de 2.200 metros. El clima es templado, frío con lluvias la mayor parte del año. El clima es el centro de la meseta Purépecha, es el centro de la meseta Purépecha, es el centro de la meseta Purépecha. Paracho se identifica por artesanías como guitarras, violines, violas, violonchelos, contrabajos y mandolinas. Paracho Aquí nacimos y aquí hemos trabajado toda la vida, nos dedicamos a la construcción de guitarras, ya por herencia. Mi papá hacía guitarras, mi abuelo, mi bisabuelo y toda la vida nos hemos dedicado a esto. Se dice que la familia Mezco fueron los primeros constructores de guitarras aquí en Paracho. Y la guitarra ha ido evolucionando de ese tiempo a la fecha. Anteriormente la guitarra que se hacía pues era de pura madera de la región de por aquí y era otro tipo de guitarra diferente a la guitarra sexta que se hace ahora. Era unas guitarras que se llamaba cirincho, guitarra de golpe, túa y guitarra séptima. Y sus cuerdas eran a base de tripas de animales pues del cerro, animalitos del cerro así como de conejos, de zorrillos, de gato también. Les daban el calibre dependiendo pues ya el gruesor de la cuerda, así le iban dando. Les mando un saludo a todos mis paisanos que están por allá en el extranjero, ya en Estados Unidos, de que no se olviden pues de su paracho, que regresen pues, que no se vayan a quedar por allá. También fabrican artesanías de madera como muebles, juguetes y máscaras. ¡Gracias! Y entre su gastronomía se encuentra la tole de grano, corundas, churipo, pan de huevo y toqueras de maíz azul. Así es que los invitamos a conocer Paracho. 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 Gracias por ver el video.